hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal en esta ocasión les quiero hablar un poquito acerca de uno de los gustos que tengo y es que hoy 19 de diciembre se estrenó la película de star wars episodio 9 rise of the skywalker y debo decir que soy no es que no 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 voy a decir fanático pero vaya me gusta la saga star wars me gusta todo este universo sin embargo pues hasta ahorita no no he ido a ver la película lo que pasa que también me gusta el deporte y practico voleibol así que hoy teníamos un partido y curiosamente preferí asistir sin embargo yo les quiero comentar un poquito por qué considero que hice esto la verdad no no es algo que haya hecho o no que algo que considere que haya hecho como se dice vaya este algo en el subconsciente ahorita les voy a comentar lo que lo que pienso bueno star wars para mí pues es un gran universo es un mundo lleno de no sé si decir que de fantasía cosas que pues si salen de la lógica cosas que no existen combates espaciales una lucha del bien contra el mal cosas así es un universo que me gusta mucho vaya a pesar de que pues no he jugado todos los juegos no he leído todas las novelas los cómics no estoy tan tan metido en ese universo sin embargo en general me gusta y me gusta ir a ver cada película que van sacando ahora bien en el caso ahorita del episodio 9 es una película que como todo fan podríamos decir este bueno alguien que les gusta este universo pues si quiero ir a verla sin embargo hay ciertos factores que que no me llaman tanto la atención de la película uno de ellos es esa es incertidumbre de qué va a pasar en la película de qué va a tratar debo decir que si he visto ya varios trailers que han han salido no sé si haya visto todos creo que he visto como dos o tres no sé si haya más el detalle es que más o menos sé lo que va a aparecer en la en la película y aún así no 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 me urge ir a verla como como en entregas pasadas episodios 7 y 8 si es como de que me daban muchas ganas de ir a verla no recuerdo si el episodio 7 la fui a ver en estreno de medianoche el episodio 8 ya no me acuerdo pero al menos el episodio 8 si lo esperaba demasiado con esa última escena del episodio 7 en donde rey está frente a luke en este planeta y pues se queda con a ver qué pasa no y ya el episodio 8 a mi parecer fue una decepción lo que lo que pasó un poco la trama de la película no no me gustó y ahorita el episodio 9 es como de y ahora cómo qué van a hacer cómo van a cambiar el guión qué nos van a presentar ahora eso es lo que me causa un poquito de incertidumbre un poquito me baja la expectativa no me tiene tan emocionado sin embargo otro detalle también por el cual pues como que si quiero ir a verla y al mismo tiempo no es el cómo van a tratar la la muerte física de esta actriz Carrie Fisher la princesa Leia porque para las personas que no lo sepan pues esta esta señora esta persona murió hace dos años me parece creo que el año del estreno del cual siguiente año del estreno del episodio 8 y pues obviamente ya ya no va a formar parte de de toda la película no sé en cuántas escenas aparezca lo que he escuchado pues es que van a reutilizar escenas que grabó Carrie Fisher en el episodio 8 pero que no se ocuparon así que pues va no sé si 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 vayan a quedar bien o se vayan a ver muy como como decirlo muy comprometidas esas escenas muy muy a la fuerza vaya a la fuerza chiste chiste de Star Wars ok así que es como que quiero ver qué pasa con esta con este personaje vaya cómo lo despiden si fallece en la película si desaparece o sea se va a tomar un rol a otro lugar no sé eso eso es eso es lo que me también me causa incertidumbre al mismo tiempo me dice oye tienes que verla tienes que verla y al mismo tiempo no qué pasó qué va a pasar cómo le van a dar su despedida su final todo eso y la neta pues ya mañana voy a ir a verla ya tengo los boletos voy a ir con mis papás les digo me siento emocionado al mismo tiempo pues quiero ir a verla no quiero verla me siento sentimientos encontrados y aparte ahorita estoy cansado les digo que hace rato fuimos a fui con unos amigos a jugar voleibol regresamos aquí al pueblo seguimos jugando jugamos otro rato terrible bueno cansado pero muy contento de practicar este deporte muy bonito el voleibol me gusta y sólo quería platicar eso en en este vídeo quería compartirles por ahí mi mi gusto por Star Wars mi incertidumbre al ver esta película mis dudas y bueno creo que Star Wars es grandioso vaya a pesar de que pues no siempre hacen las cosas bueno vaya no hacen algo que les va a gustar a todos hay personas que que les va a gustar como como llevan esta saga personas que van a odiar como como están haciendo estas películas pero pues se agradece a todo el equipo de ahora de Disney que que ha hecho esta que ha revivido la saga vaya episodios 7 8 y 9 algo que en un momento dado pues nunca se esperó vaya vaya y bueno vamos a ver cómo cómo termina esta nueva trilogía no sé si haya más planes de próximas películas de Star Wars o al menos próximas películas como decirlo lineales así como va episodio 10 11 y 12 no sé no sé no he estado al tanto no sé qué vaya a pasar pero bueno pase lo que pase creo que tendré que ir a ver esa película esas películas que saquen porque si me gusta el universo lo admito y bueno creo que eso sería todo por este vídeo no sé qué más comentar wow estoy cansado estoy emocionado mañana a las 2 de la tarde por ahí de las 2 de la tarde en 3d en un pequeño cine un pequeño cinépolis así que bueno vamos a ver qué tal está qué tal está y cómo despiden a esta actriz eso fue todo por este vídeo amigos quería compartirles un poquito de de mi gusto por Star Wars de cómo me siento cómo me siento así que bueno espero tengan una excelente noche yo ya voy a dormir mañana toca toca emocionarse o desilusionarse no lo sé aún hasta luego